Eso, ¿y qué más se quiere llevar? Un beso Bien, el beso, el regalo ¡Claro que un beso! Grupo Intocable Y nos vamos ahora con una canción que se llama Perdóname, Intocable Para todos los enamorados Perdóname, si te fallé Por todos los males que te causé Perdóname, si yo fui cruel Con tu cariño y con tu querer Perdóname Sin tu cariño no puedo vivir Por eso te pido que vuelvas a mí Pero perdóname, si te ofendí Aún sigue latiendo, me he hecho por ti Perdóname, te quiero ver De nuevo en mi casa Sonríe otra vez Perdóname, no puedo vivir Perdóname, sin tu cariño noみたい No puedo vivir, por eso te pido que vuelvas a mí, pero perdóname si te ofendí, aun si la siento mi pecho por ti, perdóname, te quiero ver de nuevo en mi casa, conmigo otra vez. Gracias. 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 Gracias.